Gracias por ver el video Como recuerdo el olor a mi tierra Esas montañas, sus ríos, sus lugares Pasear sus calles donde a gusto andaba De arriba abajo todas las mañanas Me da tristeza y se me sale el llanto Pues estoy solo aquí en el otro lado No es lo que piensan, todo es diferente No hay un día libre, es puro trabajo Lindo Oaxaca, como te recuerdo Tus lindos pueblos, tu gente, tu centro Soy ilegal y no puedo volver Tengo que aprovechar el tiempo que esté acá Y levantar un techo Si supieran como recuerdo su olor a mi tierra Me dolió hasta el alma dejar a mi familia Y alejarme de todos mis amigos Les quiero hacer una promesa Le echaré todas las ganas Y pronto, pronto estaré de regreso Esa casita y adobe el extraño El despertar con el canto de un gallo Unos frijoles para irme al trabajo Tal vez humilde, pero muy honrado Es de valientes el no tener miedo Pero aquí aprendes mucho más que eso Que eres valiente aún teniendo miedo Vas y te la rifas, eso es de respeto Me nace del alma cantarle a mi pueblo Por lo mientras ya me voy a cambiar Y si Dios me ayuda Pronto estaré de regreso Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video